Las últimas horas para lo que se ha dado en las últimas semanas también, que es el registro de las líneas prepagas. Recordamos que es un nuevo trámite que fue impulsado por el Estado, por el Gobierno Nacional desde el ENACOM, justamente para registrar las líneas prepagas. Algunas de ellas ya están registradas en el listado nacional, que se fue publicando a través de la web, pero muchas de ellas no. Y esto tiene como principal finalidad bloquear aquellas líneas que fueron robadas y que siguen siendo utilizadas por otros usuarios o por los mismos delincuentes que han robado las líneas. Bueno, lo cierto es que a partir de mañana, o en realidad mañana es el último día para poder registrar las líneas prepagas. Recordemos que el trámite es muy fácil, es muy sencillo, se hace sin costo desde el celular y es llamando justamente a otro número, que es el asterisco 234 numeral. Uno puede decir llamando, me cobran la llamada. En realidad no se efectúa ninguna llamada. Es la modalidad de discar el número, apretar justamente el botón de llamada y de esta manera lo que hace es aparecer una serie de preguntas donde se responde sobre, obviamente, la identidad del dueño de la línea y de esta manera ya queda registrado en el ENACOM, a partir del Gobierno Nacional, del Ente Nacional de Comunicaciones, que va a elaborar un registro. Justamente estas líneas prepagas, que son, se estima en realidad, hay 30 millones de líneas de este tipo en el país. El 60% ya está registrado. Lo cierto es que hay otro 40% aproximadamente que no se había registrado con anterioridad y el Gobierno ha avanzado con el hecho de generar este registro para que justamente se puedan bloquear. Vamos a avanzar con una placa con información para tener en cuenta cuál es el número al que hay que llamar y cuál es el procedimiento. Es muy sencillo, es un trámite muy rápido, pero queda poco tiempo para hacerlo. Y lo que está avisando el ENACOM es que son muy pocas las líneas, en comparación con las que deben registrarse, que han hecho el trámite. Avanzamos con la placa para poder conocer, como vemos, la información en este caso de lo que ha brindado el ENACOM, hay que llamar directamente al asterisco 234 numeral. De esta manera comienzo una serie de preguntas para registrar y validar los datos que son justamente verificados con el registro nacional de las personas, valga la redundancia. Luego de realizar este trámite hay muchas de ellas, de las líneas, que ya estaban registradas. Aparece un mensaje. No hay que asustarse porque muchos han pensado, incluso en las redes sociales, arrancaron las especulaciones con posibilidad de hackeo y demás. Aparece un mensaje de texto y lo vamos a buscar, repito al señor director, la imagen de que la línea ya está registrada. De esta manera hay que directamente cortar o volver atrás con el celular. Es la imagen que vemos en pantalla. Aquí detrás nuestro aparece esto. Está tapada, obviamente, la línea con la que aparecía el mensaje, pero allí figura. Es lo que envía el Ente Nacional de Comunicaciones. La línea con el plan de abono tal ya está registrada. Para más información, si se quiere, se puede ingresar allí el número, llamando al asterisco 611 numeral para conocer detalles del registro. Y de esta manera ya queda especificado cómo fue el registro de las líneas prepagas. Hablando del trámite en brindado desde el ENACOM, algunos detalles más. Tenemos placa para seguir compartiendo datos de lo que viene siguiendo este registro a nivel nacional que, como decíamos, los números en realidad han quedado bajos en la cantidad que se tienen que inscribir. Son cerca de 12 millones aproximadamente la cantidad de líneas que deben registrarse y está muy por debajo lo que se ha hecho. Vamos a la siguiente placa de información que podemos compartir, como vemos detrás nuestro aquí en la pantalla, con algunos de los datos. Hasta el momento se inscribieron 1.300.000 líneas. Del total, más de 460.000 realizaron el trámite en la última semana. Estos son datos del ENACOM, que ha publicado en las últimas horas. Estamos hablando de que se estima que restan registrarse cuando quedan menos de 24 horas para que culmine la posibilidad y luego van a ser bloqueadas 11 millones de líneas. Aproximadamente 11 millones de líneas son las que restan en ser registradas. Si sos una de las personas que no hizo todavía el trámite, hacerlo es muy fácil. Tenés que llamar desde tu celular, asterisco 234, numeral, y de esta manera ya queda la línea prepaga registrada. De la mano del registro también de líneas prepagas ha quedado un nuevo trámite, una nueva posibilidad, que es bloquear teléfonos robados. Es una nueva modalidad, una nueva herramienta que le da el ENACOMA a los usuarios, muy útil, y es a través de otro número y otra página. Tenemos para ver inclusive una placa con los datos de cómo hacer para bloquear un teléfono robado. En el caso de que te sustraen el teléfono, o lo perdiste, en la vía pública o en otro lugar, se puede denunciar el robo a partir de ahora a esta línea, asterisco 910. Tenés que llamar y directamente lo que hace el ENACOMA es bloquear la línea y el equipo, que es algo que no se venía realizando, y a partir de ahora se va a poder hacer. De esta manera se va a poder utilizar la misma línea y en otro equipo a partir del registro que veíamos que compartíamos. Hay que tener en cuenta, en el país, según datos del gobierno nacional, se roban aproximadamente 5.000 teléfonos por día. Es el dato que está brindando el ENACOMA y que justamente permite verlo con la posibilidad de bloquear el teléfono a través del número de e-mail. ¿Qué es el e-mail? Aparecen varios nombres y datos extraños o nuevos en realidad para sumar al lenguaje. Es una especie de número de documento, es un número de identificación de cada celular. Lo que se hace a través de esta línea es llamar si te lo robaron y el ENACOMA directamente bloquea el e-mail. Vamos a ver la página allí del ENACOMA donde se puede bloquear, que es muy sencillo para tenerlo en cuenta, para agendarlo, porque a partir de ahora, más allá de ese número con 8 cifras o menos, obviamente depende del número de documento, va a haber que anotar un número de 15 cifras. ¿Qué es el e-mail? Justamente es el número de documento de los celulares, permite establecerlo y registrarlo. En este caso, el e-mail vemos allí en pantalla la página que habilitó el ENACOMA para poder verlo y de esta manera permite obtener este número. Son 15 cifras, es muy sencillo, lo único que sí hay que anotarlo. Se llama al número que veíamos hace un rato, al asterisco 910, y de esta manera, brindando el número que veíamos, se puede bloquear directamente el aparato. Anteriormente se bloqueaba la línea, como veíamos, y en este caso se puede bloquear. Hay un video instructivo ahí también. Hay un video instructivo que si le parece, señor director, podemos verlo. Estamos allí compartiendo con Juan Pablo, nuestro técnico, para compartir también lo que es la posibilidad de bloquearlo. Esto no se venía realizando hasta ahora. Bien, 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 perfecto. La verdad que, a ver, ¿qué cantidad de celulares es el estimativo o el cálculo de lo que se están robando hoy en Argentina? 5.000 teléfonos por día. 5.000 por día. Por día en lo que es todo el país. Bueno, esto no va a tener sentido robarlo porque, aunque sea un ingeniero de la NASA, no va a poder destrabarlo. No, no lo va a poder destrabar. Se bloquea el email y de esta manera, con la obtención de este número, se bloquea el teléfono y se bloquea la línea. Bien. Porque es importante, y recalcamos que está bueno el hecho de registrar, más allá de que te pueden bloquear el teléfono mañana, de registrar la línea prepaga, porque a partir de ahora, ingresando en ese registro, cada vez que cambies el teléfono, o, como decíamos, te lo robes o lo pierdas, vas a conservar la línea. Que está bueno, porque la verdad que... Y en el caso de que yo denuncio el email como teléfono robado o extraviado, y lo recupero, ¿qué hago? Bueno, hay que comunicarse con la empresa, directamente la empresa de celular, sea cual sea, y la empresa y el ENACOM lo vuelven a habilitar. Son cuestión de horas nada más, y como lo pueden bloquear, que va a pasar después de mañana, si no registran las líneas prepagas, se van a habilitar nuevamente el teléfono en el caso de que lo recuperen. Ojalá que con esto se termine con la mafia de venta de celulares robados. Sí. De verdad. Sí. ¿Hay alguna placa más que tenés? Tenemos una placa más para compartir justamente esto, de como veíamos en este caso la posibilidad de tener datos o bloquear el teléfono, en el caso de que uno lo extravía o lo roba, inclusive, vemos allí algunos datos más con la nueva línea de denuncias, como veíamos, y algunas preguntas. ¿Se puede denunciar cualquier línea de compañía? La respuesta es sí, de cualquiera que funcione en el país y cualquier marca. Si se recupera, como decíamos, se puede desbloquear, es sencillamente comunicándose con la compañía, piden los datos personales, y en este caso con el equipo y con el ENACOM lo vuelven a habilitar. Y si compras un celular que fue denunciado como robado, que esto también es una novedad, cuando pones el chip de la empresa, sea cual sea, a partir de ahora el ENACOM va a enviar un mensaje que va a informar en la pantalla que no se puede usar el equipo. Ajá, porque está bloqueado.